¿Qué rollo, banda? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro gameplay de Spider-Man. Bandita, es el episodio número 3, o bueno, cronológicamente será como el 7, del DLC Guerra de la Pandilla. Banda, vamos a hacer la última guardia de Hammerhead, porque les digo que ya hice las demás fuera de cámara. Ah, ¿sí? Nunca antes ha pasado nada sospechoso en un taller de los Maya. Averigua más sobre los planes de Hammerhead. Es justo lo que pensaba. Te diré lo que encuentro. Será más fácil revisar si me encargo de estos tipos. Ok, banda, les recuerdo, ya hice todas las demás guaridas. Ah, caray, esperen. ¿Lo estoy viendo otro o qué? Hice todas las guaridas fuera de cámara y, de hecho, tengo el traje de Tobey. Se me olvidó quitarmelo, bandita. Sé que les prometí que íbamos a hacer todo con los demás trajes, pero quise hacer esto con el modo, este... No sé, nostálgico, con el traje así de Tobey. Ok. Si quiero completar el objetivo al 100%, tengo que eliminar 5 enemigos en modo sigiloso, sin que no se den cuenta. Y, de hecho, este, perfecto. Al 3. 3 de 5. Y tengo que electrocutar a 10 enemigos a la vez. Esto va a estar sencillo. Únicamente necesito poder eliminarlos de manera... Este... ¿Cómo se llama? De manera... Sigilosa para que nadie se den cuenta. Ok, ¿por qué ese tipo no lo puedo golpear? ¿Habrá otro siendo guardia por ahí o qué? Hmm. Ok, puedo eliminar ese de aquí. La cosa, band, es que hay varios enemigos. Ok, a ver si no me ve el fracotirador. Bien, no me veo, no me veo. Perfecto. Exacto. Y me falta un enemigo más. Podría ser el fracotirador. El problema del fracotirador es que me va a ver. De hecho, me falta uno, que sería este de aquí. ¿Lo puedo eliminar de modo... o no? Ahí está. Está seguro. Bien. Perfecto. Y ya simplemente me resta eliminar los demás enemigos en modo normal. Este... A ver, el fracotirador, ¿por qué rayos no lo puedo eliminar bien? Como quiera. Ahí está. Y empecemos. Que empiece la fiesta. Sí, muy en serio. Esta ronda completada. Bien, segunda ronda. Tengo que electrocutar a 10 enemigos a la vez. Lo de electrocutar no dice que tienen que ser todos exactamente, así que tengo que recargar mis habilidades. De hecho, aún no me conviene, este... ¿Cómo se llama? Lanzarlo de la traña eléctrica. Mejor me espero que ahí se apagan bloquillas o más. Uy, coge con esa bomba. Cuidado. Uy, se me dolió. A ver. A ver, vamos a lanzar eso que sí. Acá. Uy, eso no me gustó. Tome. A ver. Tómala. Uy. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No quitas el combo. ¿Qué te pasa? Ah. Se me olvida que cuando me dan con esa cosa roja, este no puedo usar mis habilidades. Tómala. A mí me duró. Uy, cuidado. Vamos. Vamos. Le da otra vez, venga. Van a salir más. Venga, 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 venga. Perfecto. Acuérdense que son mafias y se supone que siempre andan como legates, ¿no? Necesito ocuparme primero de los que traen armas. A ver, púntate ahí. Perfecto. Necesito juntar a todos los que tienen. Perfecto. Los de armas, los voy a juntar a todos en un solo lugar. Para poderles electrocutar. No, son 10. 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 Necesito que sean 10. Ok, hagamos la prueba. No, no son 10. En las últimas rondas siempre, banda, se me juntan todos. Bien. Vamos a subir vida y a hacer esto. Es lo que mandas cosas secundarias, no me gusta hacerlas aquí, este... Porque puede que sea como perder tiempo, pero como ya es el último... Me he preguntado, ¿qué clave de beneficios les da Hammerhead? ¿Almuerzos? ¿Vacaciones grupales? Uy. Uy. ¿Hasta haberle ocurrido a todos? ¿Eh? ¿Vienes de familia? Algo así. El padre de Yuri fue expulsado de la fuerza. Condenado y encarcelado por aceptar sobornos. Eran de los mayas. ¿Era corrupto? Tal como suena. Me parece que Yuri trata de compensar los errores de su padre. Y en el proceso acaba con los mayas. ¡Qué fuerte! No me extraña que sea tan dura con esto. Ok. Vean, banda. Y de hecho, esto está genial porque estamos viendo con el pasado Yuri. Sí, Marjane, en cuanto me desocupe, ¿cuántos tipos te atiendo? ¡Vamos! ¡No se preocupen! ¡Estarán a salvo de mí y de Hammerhead en prisión! ¡Lo prometo! ¡Se ha de pedazos! ¡Perfecto! Si quedas ahí, será perfecto. Y... ¡Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá! Estoy rifando unos golpes y ustedes tienen todos los moletos. Bien. ¡Uy! ¿Qué se me da? Tengo. Ok, lo de las armas primero. ¡Uy! ¡Tiene un cohete, tiene un cohete! ¡No, no, 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 no! Un segundo, un segundo, un segundo. Los atiendo a todos. ¡Ay, qué pinche! Una cosa a la vez, una cosa a la vez. Soy hombre, todo lo que quieran, una cosa a la vez. ¡Toma! ¿Dónde vas? Y... ¡Ah! Esperen, creo que puedo... Tengo una habilidad secreta. ¡Ah! ¡Me quedo a pegar! Bueno, uy, casi, 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 casi. Y, a ver, tenemos esto. Estos bandos están más difíciles que los otros, ¿eh? Bueno, salen puras de estas cosas. ¡Vamos! ¡Uy! ¿Quién es el que tiene? No, 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 no. Así no, así no se juega aquí, así no se juega aquí. Y... Usamos esto también. ¡Un dos, un dos, un dos! Ok, ok, ok. Tengo la habilidad de doble. ¡Sí! ¡Qué buena patada! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Cómo pueden mentir bandos de que no me estoy coincidiendo con acción de la buena, eh? ¡Uy! ¿A dónde vas? Ok. Vamos a activar esta cosa. Con esta habilidad. Soy invencible, por un momento. O sea, nadie me puede bloquear los golpes. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Sabes cuántas rondas llevo? Pero ya casi. Ah, la última ronda, con razón. Está poniendo difícil esto. ¿A dónde? ¡Uy! ¿Qué te di? Me falta uno. Faltas tú. Ah, bueno. Lo electrocutamos y se desmayó. Funcionó, funcionó. No como yo pensaba, pero funcionó. Es el último. ¿Qué habrá en la oficina principal? Sí. Les digo, banda, únicamente no se pierda de nada. Cada vez que derrotaba yo un enemigo, me dirigía a la oficina principal y lo que hacía era, encontraba como archivos secretos que vinculaban a Hammerhead con Yuri. Estoy trabajando aquí de 9 a 5. ¿Qué manera de ganarse la vida? Y a ver, lo dijo ahorita este Mary Jane. A ver, escuchemos. Te enviaré un último archivo encriptado y... No tienes que hacerlo. Ya sé lo que va a decir. ¿Lo sabes? Hammerhead no es el único que puede tener archivos que no debería. Oh, interesante. Que la venganza de Yuri. Le dice acá. Julia ha sido muy disciplinada. En serio. Está totalmente enfocada en detener a Hammerhead y a los Maya. Dejó de seguir el protocolo. Eso no se ve bien. Por suerte tiene gente que la apoya. Sí. Escucha, Peter. Todo esto es mucho mejor que las fachadas de Hammerhead. Debo investigar más. Sé que así es. Lo sé. De acuerdo. Te debo una por estos archivos. Y que todo salga bien para tu amiga. Gracias, MJ. Yo también. No. Nada como que una pareja se apoya en un trabajo, ¿no? Ok. Entonces, vean. Por esto hice lo de las fachadas de Hammerhead. ¿Por qué? Bueno, me hace falta únicamente el último de Scrabble. No sé si... Ah, hagamos la misión principal, banda. Ah, pero dejen primero me pongo el traje que debe ser. Está hermoso este traje de la saga de Sam Raimi. Pero el traje cronológico de la historia es este. Así que vamos a usarlo. Llegamos. Ah, ¿eso no lo vieron? Este, me dijo que hubo un tiroteo aquí en el bar. Wow. Del primer episodio. Vamos a avanzar en esto. Wow. Espera, esto se puso bien hardcore. ¿Qué hizo todo esto? ¿Juri? No creo que haya sido Yuri. Wow. Wow. ¿Pero con qué entró Yuri? Ah, es el Spice Bot. Vamos a poder ver... Wow. Pero Yuri... Yuri no creo que los matara a todos. ¿Vean? Wow. No creo que Yuri hubiera hecho esto. A menos que haya entrado con una... Una minigun, no creo. Spice Bot. Vaya. Increíble que sobrevivieras a esto. Y él grabó todo. ¿Es un teléfono? ¿Un teléfono? Llamada de Vinny. Eh, ¿hola? Gino, ¿dónde diablos estabas? Doña policía atacó el almacén de la calle 3. ¿Doña policía? La Guadánavi esa destruyó el lugar. Llevaré a los heridos al hospital General Mercy y me reuniré con el equipo para alistarnos. ¿Alistarse para...? ¿Qué es lo que tenemos para esta noche? Viejo, ¿te golpeaste la cabeza? ¡El espectáculo! El jefe los quiere atentos. Mueve el trasero. Nos vemos en el punto de encuentro. ¿El espectáculo? Seguramente Hammerhead planea algo con los jefes. Debo averiguar qué es. Será mejor seguir al tal Vinny. Ojalá pueda llegar a tiempo al hospital. Entonces, ¿sí fue Yuri? Pero... ¿Y dónde sacó Yuri la fuerza ella para hacer esto? A menos que haya entrado con un equipo de ataque especial, pero... Aún así es demasiado para Yuri. O sea... Yuri no se... Cuando Yuri salió de la extensión, dijo que iba a dar una lección sobre miedo. Pero eso no fue lo que más me asustó. Fue la mirada que tenía. He visto esa mirada en muchos tribinales. Pero nunca en una policía. Y vean esto que hicimos de los... Sí, los negocios de Hammerhead. Nos sirvió como para descubrir el pasado de Yuri. Perdón, se me... Se me recuerda traba. Vean esto tan impactado que pasa de trabo, ¿no? Hospital general. Bien. Rastrearé los celulares usados en los últimos cinco minutos. Si Vinny sigue aquí, seguro podré encontrarlo. Espero. Recibo varias señales, pero debo acercarme para identificar la de Vinny. Solo me falta aislar la señal. No, no es Vinny. Hay otro por aquí. Les digo, y eso nos sirvió para saber como el pasado de Yuri, ¿no? Que su papá entonces era de la... Era un policía corrupto al parecer. Pero bueno, eso ya pasó. Y aquí sí era la policía, banda de la vida real, tener esta tecnología, ¿eh? Que sea, Vinny, por favor, por favor. No es su número. Demonios. No hay más tarjetas. Muchísimas redes. Creo que esta es la correcta. Muy mal. Vamos, vamos. Tiene que seguir aquí. Otra red aquí arriba. Me siento como una espía. Vamos, vamos. Sí, es él. Eso es, Vinny. Vinny. Allí está Vinny. Mejor me acerco, pero no mucho. Según Vinny, Hammerhead tiene planeado un espectáculo. Y dudo que esté relacionado con Broadway. O mejor dicho, será cero Broadway esta noche. Vamos, Vinny, dame algo. Eres mi esperanza. Está subiéndose a un auto. Mala jugada, Vinny. ¿Sabes cuán valioso era ese estacionamiento? Hammerhead está muy tranquilo desde que secuestró a los otros jefes. Supongo que es algo que nos incluye. Me imagino. Debo averiguar de qué se trata y encontrar a Hammerhead antes que Yuri. Sí. Porque si Yuri mata a Hammerhead, ya no hay vuelta atrás. Es la línea divisoria, ¿no? Que siempre es esta cosa entre superhéroes. No quiero decirte cómo conducir, pero no te pases. Por lo menos finge que te importan las normas. Finge. Les digo, es como la línea divisoria, ¿no? Que tiene Batman y Spider-Man de no matar. O sea, sí dejas en sillas ruedas, incapacitado a la gente, las noqueas inconscientes, pero no matar. O sea, es como el límite, ¿no? Te encontré. Aquí debe ser donde Vinny se reunirá con su equipo. Voy a escuchar. A ver si me entero de más detalles del espectáculo de hoy. Hay que espiar. Hay dos falcon tiradores arriba. ¿Ya los vieron? ¿Cuándo saldremos para la construcción? Luego. ¿Quiere iluminación de ambiente? Me encanta el drama. Bueno, avísame si ves a Gino, ¿sí? Le dije que nos viéramos aquí. Lo que sea que ocurra esta noche será en una construcción. ¿Pero en cuál? Hammerhead controla como media docena. Bueno, aquí el falcon tirador. Hay otra conversación ahí. Wow, están muchos falcon tiradores. Necesito, sí, derribar los falcon tiradores. Vamos a su filoso. No tenía cartuchos de telaraña de la chida para derivarlo. Lo que sea que ocurra esta noche será en una construcción. ¿Pero en cuál? Hammerhead controla como media docena. Debo ocultarme bien para poder escuchar. Ok, se me ocurre una idea. Se me ocurre una idea. A ver si funciona. ¿Cuánto se pegue el primero? Bien. Hay gente trabajando. Perfecto. Bien. Aquí hay otra conversación. ¿Escuchamos, escuchamos? Espera. ¿Lo de esta noche es al este o al oeste? Al oeste, idiota. ¡Vamos! Sí, ya, lo siento. Es por mi problema de oído. A veces no entiendo bien. Una construcción en el lado oeste. Más preciso, pero no lo suficiente. Mejor sigo escuchando. Sí, quiero averiguar exactamente dónde están todos. Salieron de aquí, así que... No puedo derribar, así que mejor me conviene subir. Ahí puedo aprovechar las... Es que ven qué banda casi no hay de estos... Como poses de luz. Tengo un cartucho, así que puedo dispararle al otro. A este y noquear a este de aquí. Bien. No se habla durante la infiltración. Este frecator que se me ve. ¿Saben qué? Creo que me puse mal hace rato. Por eso casi me ve. Bien. Tengo que escuchar a aquellos... Ah, ¿puedo pararme en la cornisa aquella? Y a ti te voy a derribar los dinos. Bien. Aquí puedo escuchar. ¿Dónde está Gino? Está encargado del concreto. El espectáculo empieza a las nueve. No hay tiempo para errores. Revisaré las mezcladoras. Estarán listas a las nueve. Lo prometo. Esto comienza a las nueve. Está muy bien. Pero aún necesito saber dónde. No debí comer ese cuarto, Taco. Ok, ya tenemos que las nueve. Y una construcción. Vale, me va a faltar más información. No sé si arriesgarme. Noqueado. Noqueado. Perfecto. Sacó una información y nos noqueamos. Sí, tengo que noquearlos. Entonces ya. Simplemente me queda separarlos. Entonces uno va a ver. Lo tengo. Perfecto. Simplemente separarlos, eliminarlos y ya. Y listo. Confía en mí. Es menos doloroso así. Solamente me hacen falta los tipos de ya. Lo que tengo que hacer es separarlos. No voltean. Bueno, ya se dieron cuenta. Pero... Tentaban las conversaciones. Es la ventaja. Al agua. A ver, a menos que te aviento. Voy a... Al agua. Se queda nadando, pero entería... Muy bien. Fueron todos. Se queda nadando, pero entería los derribamos. Así que bien. Al parecer el espectáculo será esta noche. ¿Por qué presiento que no tendrá un final feliz? Espectáculo final. Bien, hora del espectáculo. ¿Estaré vestido para la ocasión? ¿Qué le cuesta a Hammerhead ser un criminal normal? Sí, o sea, administrar un negocio de residuos, vestirse con ropa deportiva, comer muchas albóndigas, estafar de vez en cuando. ¿Por qué tiene que aspirar a tanto? Quizá por la placa que tiene en la cabeza. No lo sé. Ahora todavía le lleve la delantera, Yuri. Si llegase a ver a Hammerhead, seguro hará algo de lo que se arrepentirá. Sí. Ok, banda. De hecho, ya tenemos entonces la ubicación de él. Y les apuesto que este es el final, porque ven, llevo el 75% de la historia. Y como es el espectáculo final, entonces, de hecho, ¿qué les parece si eso lo hacemos en el siguiente episodio? Pero ahorita, de una vez, hacemos el evento final que me hace falta de Scrobble. porque, este, según yo, vean, aquí me hace falta, tengo bloqueada una actividad. ¿Y se acuerdan que del ese anterior del robo? ¡Hey, Peter! ¡Hola, Miles! ¿Estás bien? ¿Por qué lo preguntas? Cierto. Aún no hablamos del sentido arácnido. Te enseñaré en la próxima lección. Oh, sí. No, estoy bien. Estoy en el hospital. ¿En el hospital? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Alguien vino después de...? No, 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 no. Nada de eso. Es solo que... Digamos que salté de un puente. ¿Tú qué? Yo salté de un puente en Queens. ¿Estás bien? Voy a buscarte. No, 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 no. ¡Disculpa por eso! Solo me rompí un dedo del pie. ¿Sabías que no hay nada que puedan hacer por eso? Solo te desean suerte. ¡Miles! No puedes estar haciendo esas cosas. Eso lo sé ahora. Lo digo en serio. Aunque tengas poderes, no eres indestructible. Confía en mí. Tus poderes... No puedo creer que diré esto, pero... Son una responsabilidad. Tienes que tratarlos así. Sí, lo siento. Mejoraré. Sé que lo harás. Y te veré este fin de semana para otra lección. Bien, gracias, Peter. Mejórate, chavo. Ay, Miles. Mejórate, chavo. Ok, banda. Ah, ven. Tengo para sacar una fotografía aquí. Oh, banda. A ver. ¿Se acuerdan de Spider-Man 3? Creo que es esta puente donde Mary Jane... Termina con Peter. ¿Se acuerdan? Esa escena que todo el mundo la vimos en memes con música triste. Chale. Bueno. Entonces hagamos el desafío final de Scrooble. Y... Creo que con esto... Ya desbloqueamos la misión final. Simplemente tengo que derrotar a todos los enemigos antes de que se acabe el tiempo. No hay problema con ello. Simplemente es eliminarlos a todos y ya. ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Esto será un gran video para mis bebés! ¡No necesito un disparo! ¡Es un maldito acróbato! A región bajo 87, dice... ¡Está debiendo el que está todo la noche! A ver, fotobomb. ¡Cuidado! ¡Vengan acá, vengan acá! Termino nomás. Vengan acá. El fotobomb, según eso, me aumenta como los puntos, ¿no? Así que en teoría me conviene eliminar enemigos con el fotobomb aquí cerca. Y necesito que otro se acerque. Bien, lo tengo. Gracias. Les digo, yo estuve haciendo todos los demás desafíos de esta chica de Scrabble. Este... Así como en modo... Tengo fuera de cámara. Para no andar batallando con eso. A ver. Y... Noqueado. Fotobomb. Bien. Lo voy a hacer volar. ¡Eso! A ver. Bien. Fotobomb. ¡Quédate quieto, cretino! ¡Qué rayos! ¡Wow! A ver, ven acá. ¡Ah! Pujalo a los enemigos desde mí. Se me olvidaba. ¡Arriba! ¡Ah! Esos de los centáculos. ¡Cómo los odio! Bien. ¡Uh! No te metas al de lo que incumbe. ¡Te odio! ¡Te cerraré en la maldita boca! ¿Qué está haciendo? A ver. Vamos a hacer esto para sacar puntos. Se supone que tengo que hacerlo a mayor de no me acuerdo de cuántos puntajes. Bien. Bien. Lo malo que le faltó. Vamos a le dar un segundo. ¡Wow! Yo me encargo de este payaso. ¿Cómo nos odio, tíos? Vamos. Aquí la neta no importan los tipos. O sea, no importa con los que simplemente los elimine como son. Vamos, vamos. Vengan acá, vengan acá, vengan acá. Bien. Bien. No quiero eliminar a ese criminal del oscuro, pero bueno, me va a servir. Bien, eliminado. A Scrubble le importa únicamente que elimine a los enemigos, pero no le importa cómo lo haga. Así que no hay problema con eso. ¡No! Lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado. Ah, estoy este. Uy. De hecho, está chido eso porque me bloqueó las habilidades cuando me... Me suelto como ese cosa roja, ven. Me marca que no puedo usar nada de esto. De las habilidades. O sea, está cool, pues, porque así te limita el tiempo que puedes estar haciendo las habilidades, ¿saben? Me falta uno. ¡Arriba! Y acabamos, ¿no? Bien. ¿Por qué no era tan bueno en la escuela? Otra vuelta de tuerca. Ni siquiera puedo decirte cuánto significa esto para mis ingresos. Listo. El código que manipulé en el troyano de Scrubble ya recolectó suficientes datos para rastrear su ubicación. Ajá. La tengo. ¿Qué es lo que se manda? Sí, vamos a capturar a Scrubble de una vez. Aquí estás. Voy a balancearme hasta allá por si Jameson habla o dice algo. Y este... Ah, bueno, de lo de Miles que les decía. Se me está haciendo súper cool. O sea, yo sé que Miles Morales ahorita ya tiene su juego, ¿no? Pero en su tiempo cuando salió este DLC, me imagino que la gente, o sea, después del final de Spider-Man, pues ver que la araña le picara a Miles y como esa guiño que hubo para el futuro de Miles Morales aquí en el universo. Está súper genial. Pero me imagino que ver como estos guiñitos, ¿no? De que Miles, pues ya tiene sus poderes y que está entrenando con Peter, se siente genial porque es como, literalmente como Batman Robin, ¿no? O sea, esta cuestión de, este, estar entrenando a tu ayudante. No sé, se siente súper genial, ¿saben? Este... Y estos como guiñitos que había, están súper chidos. Pero bueno, este, ya tenemos a Scrobble. Este es el desafío final de ella. ¿Esto es el desafío final entonces o qué? Uy. ¿Reina de los Memes? ¿Reina de los Memes? ¿Qué risa me das? Sabes que soy la fan número uno de Spidey, pero si colaboramos en la vida real ahora, ¿cómo llegaremos a la tercera temporada? ¿Y qué tal si... no? Ay, no digas eso. Estoy segura de que te veré pronto. ¡Disfruta tu fiesta de clausura! ¿De clausura? Ok, sí, lo que les decía. Ven acá. De hecho, puedo eliminar a varios tipos con esta cosa, pero necesito que se acomoden todos ahí. A ver, ¿cómo vanse aquí abajo de esta cosa? Me los entiendo todos. Bien. Y jolamos esto. Bien. Justamente como que hay que pasar. Pues no es como que puedan, ¿sabes? ¿Ustedes ven el canal de Skrubol en la cárcel? Uy. Bien. Ah, perfecto. Puedo tombar también esto de aquí. Uy, que así me pegas. Ven acá, ven acá. Ven acá, comédense para tumbarlos a todos de aquí. Venga, venga, venga. Bueno, me equivoqué. Era el otro, pero suave va a funcionar. Oh, vean. También elevan los de los, estos. Un tipo de luchacos, perfecto. Bueno, no. Látigos, perdón. Luchacos, es otra cosa. Vamos a lanzarlo por acá. Y... ¿Por qué no nos desconectamos por hoy? A ver, empecemos con la degustación de combos y puñetazos. ¿Qué les parece, banda? El número de los dos que tengo aquí de una vez. Bien. Me encanta cuando esto sale así, mega bonito. ¿Vale? Y... Ok. Oh, sí. Ven acá. Desde ahí. Toma la... Y tú quédate ahí, perfecto. Y faltas una de más. Y... ¡Pum! Me encanta terminar los combos así. ¿Está bien? Creo que eso fue lo último de Skrubble por ahora. Tengo que averiguar cómo encontrarla. O internet no será lo único que rompa. Bueno. Final de temporada. De verdad, vamos a Skrubble. Skrubble, Skrubble. No sé cómo se pronuncia correctamente. Entonces, vean, banda. Terminamos lo de Skrubble. Y... 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 Se me está ocurriendo. Vean. Es el edificio de la misión final. Les apuesto. Ah, vean. Como tomo las luces en un punto. No es como que nos sirva mucho. Pero bueno. Se agradece la intención, ¿no? Ok, bueno. Entonces, vean. Aquí. De hecho, ahí está la grúa de la misión final. Perdón. Sí, la ubicación. Es la construcción esa. Lo vamos a hacer. Pero en el siguiente episodio. Ahorita llevamos media hora. En el siguiente. Ah, vean. Desbloqueamos un traje. Vamos a ver cuál es. Ya para terminar el episodio. Oh, vean. Traje Spiderman. Creo que era... Japonés. No me acuerdo qué versión era esta. Pero vean. Ah, esto es super cool. Aún desbloqueó el Araña Escarlata. Pero me imagino que se desbloqueó al final del... Del historio. Bueno. Entonces, banda. En el siguiente episodio. ¿Qué les parece si usamos el traje Anti-Ock? Este que usamos con el Dr. Octopus en la batalla final. Para prepararnos. Para ir a la batalla final de este DLC. Que será Garras de Territorio. Porque terminando esto. Aún nos falta uno más. Que viene siendo Silver Lightning. ¿Sale? Pero eso lo veremos en el siguiente episodio. Que tal vez dure 10 minutos. Tal vez a cortitos. Unilamente haremos esto. Y se acabaría. Entonces, banda. Pues yo me despido. Cuídense. Y los veo en el siguiente. Y último episodio de este DLC. Bueno. De este segundo episodio. De esta segunda parte del DLC. Llamando Garras de Territorio. Júdense ahorita. Bye. ¿O no? Antes que todo. Quiero que quede claro. ¿Me escuchamos? Que soy totalmente capaz de hacer este programa. Yo solo. Y sé perfectamente. Cómo manejar esta computadora. Sin ayuda. Cállate Jared. Lo voy a decir. Y bueno. Mis fieles oyentes. Quiero contarles. Que decidí. Que no. Ya lo voy a decir. Que hoy. He decidido. Sin presión alguna. Ya basta Jared. Reincorporar a mi asistente. Jared. En las cosas como son. Como equipo de J. Jonah Jameson. Y. Ofrecerle. Mis disculpas. Al aire. Que es lo que hago. Ahora. Y. Es en serio. De verdad. Estás haciéndome esto. Eres un. Aumentarle el sueldo. Volveremos pronto. Con las cosas como son. Con J. Jonah y Jameson. Ok. Jared. Creo que solamente abrieron. En el primer. En el primer o segundo. Este. Programa Jameson. Cuando jugamos el modo. Historia normal. Bueno. Nos vemos en el siguiente. Y el último episodio de bandita. De esta DLC. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.